Ahí tenemos al caballo Atila, más conocido como Anthony la Bestia, desde Las Vegas. Ahora aquí tengo los porfiados, te lo enseño ahora, te lo voy a enseñar ahora. Pero primero, primero que todo, hay que ser agradecido en la vida. Eddie Cruz, saludos mi querido amigo, hay que ser agradecido en la vida. Hoy tengo que darle las gracias, no solo a nuestra amiga Ana Sánchez, también a su prima, que se llama Solaris, que vive en Herradura, Consolación del Sur, en Pinar del Río. Esa dama ha tenido la cortesía de donar a la gran coleccionista de Cuba, entre otras cosas, este bello muñequito que está aquí, que era de ella, que se lo agradezco profundamente. Además, este pomo que muchas personas han preguntado por él, el pomo de boca ancha, no solo llegó el pomo, llegó la tapa del pomo también, hecha por los artesanos, o si, como le dicen allá, aquí tienen el pomo de boca ancha, el oricha, el original. Gracias a Soralis, que ha tenido la cortesía de enseñar este nuevo recuerdo, para nuestros queridos kurda, que siempre preguntan por la botella de Sábado Corto. Aquí la tienes, la botella de Sábado Corto, cortesía de Soralis, que vive en Herradura, Consolación del Sur, en Pinar del Río. Muchos saludos para ti, y estoy seguro, que no solo yo te estoy dando las gracias, te las van a dar muchas personas que van a ir a ver este video, o van a ver en live, durante la noche. Y por supuesto, muchas gracias a nuestra amiga Ana Sánchez, por la cooperación que tuvo, inclusive de enviarnos este paquete. Yo estoy muy agradecido de todos ustedes, por el apoyo recibido en la noche de hoy, porque tengo 352 veces compartidos, y 106 mil me gustan. Así que te doy las gracias, mi querido amigo, por todo el apoyo recibido de hoy, y por supuesto, está llegando el Día de las Madres, y donde mejor que hacer un regalo, que en Rey Joyería, en el 6487 del Southwest, y la 8 Street, en Miami, Florida, 33144. Su número de teléfono es 786-354-6908. Recuerda que para comprar en Rey Joyería, no necesitas crédito, solamente necesitas llegar y hacer tu compra. Así que te deseo muchas bendiciones, y buenas noches para todos.